Somos Rubén Picado y María José de Blas y fundamos el estudio realmente en 1921. Sí, cuando acabamos la carrera que la estudiamos en la Escuela de Arquitectura de Madrid. El estudio realmente desde que empezamos a trabajar, que trabajamos ya en la carrera también, es a través de concursos, de concursos de ideas, además. Entonces siempre se han nutrido concursos de ideas y hemos vivido de eso hasta hoy. Es que una guardería es algo fascinante, porque claro, estás hablando del primer edificio público que vive un ciudadano. El primero con el que tienes contacto. Entonces es algo que ya te desbloquea. Y dices, claro, son unas improntas las que tienes que empezar a pensar que hacen que todo lo plantees de otra manera. Es decir, ¿cuál era el espacio más adecuado o de relación en el que un niño se podía sentir a gusto? Y entonces nos dimos cuenta que todo lo relacionado con la fila era como la disciplina. Y en cambio el niño se relaciona siempre en círculo, los objetos los sitúa siempre de una manera circular, el corro es su forma de relación. Y sobre todo la protección, el concepto de protección. El concepto de protección para un niño es fundamental. Esa protección tiene una concavidad y una convexidad, un dentro y un fuera. Entonces dentro te sentías protegido y cuando salías, evidentemente de ese cilindro ya estás fuera. Es el exterior, como los castros celtas o como los tipis o las tiendas o los igloos. La verdad es que el proyecto discurre sobre una geometría circular que se desarrolla en una trama. Y claro, es tan importante el espacio, la célula que llamamos nosotros, como la relación entre las células. Donde se genera ese espacio de recorrido interior y que realmente con visiones cruzadas hacia el exterior, que la verdad es que es muy sugerente, muy atractivo. La propiedad se metió con nosotros, uno de los arquitectos que nos ayudó mucho. Entendió perfectamente todo el planteamiento y fue algo que luego en la construcción, que aparentemente podía parecer compleja, no lo fue, precisamente por el hecho geométrico. El hecho geométrico que fue clave para que luego la construcción fuera sostenible desde el punto de vista económico. Entonces hizo la cuadrícula, la replanteó sin ningún problema, con todos los centros, y una cuerda y un clavo, fue coque al terreno y dijo, mira, pues tienes que hacer este, este cogió el plano. Bueno, en cuanto ellos entendieron que se estaban activando dentro de una trama geométrica en planta inmediata, sencillísimo, se iban activando los círculos donde nosotros íbamos diciendo casi como unos casilleros, la A7, la K4, tal. Muy fácil, vieron que lo podían dibujar y dice, y luego ya te diremos hasta dónde tienes que hacer la apertura, que eso ya viene cada uno en planta, cada uno tiene su nombre y apellido, que es el círculo A14, el 13, el 12, y tiene un norte y un sur, ya está, es tan sencillo como eso. Y luego que recuperas los encofrados, ¿no? La anécdota más bonita es que toda persona que entra a la guardería sonríe.